¡Suscríbete al canal! La chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Eres silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Eres silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crece un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aleado Madurando este querer No debimos separarnos Con error, a verlo hacer ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo Era el silencio...